Si no hubieras hecho antes de partir Si no hubieras hecho antes de sufrir Hoy tú me das tanto, tanto, tanto Y solo te quedas El hablar de mí La, 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 la La, la, la Dígense que pocas veces, pocas veces estamos todos los grupos, los elementos de los grupos juntos en algún evento Como la semana pasada unos estaban en el Senado, otros estábamos en Tijuana Y cuando íbamos en el Senado, ellos también para Tijuana, entonces no estábamos Pero aquí sí, aquí estamos la mayoría, estamos juntos, nos faltaron uno que otro Apsos también, pues ya no están Los otros